Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, si soy yo, otra vez estoy por aquí que acabo de grabar un vídeo de compra de maquillaje, que no sé si irá antes o después que este vídeo porque en fin tengo un montón de vídeos grabados y un montón de vídeos editados y programados y entonces los voy a ir subiendo según vayas tocando Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de unas compras que he hecho en Ebay de cosmética coreana Bien, yo este tipo de productos me gusta comprarlos en Ebay, yo siempre suelo comprar, tengo dos o tres vendedores que son los que suelo comprar siempre desde hace ya bastantes años y nunca he tenido ningún problema, la verdad este es el pedido de matalada un poquito más de lo normal, pero creo que ha sido por el que se ha metido el verano donde yo vivo el cartero no viene todos los días y bueno, cosas que pasan entonces nada, hice dos pedidos porque eran dos vendedores distintos, pero son en total 5 productos los que he comprado Bueno, los enlaces los voy a dejar abajo en la caja de descripción por si alguna está interesada y quiere echarle un vistazo Vamos a empezar por una cosa que tenía muchísimas ganas de probar Yo no he probado las Sleeping Pack, que son las mascarillas estas que se ponen, te la ponen a tipo crema de noche y te las dejas toda la noche, yo he utilizado mascarillas hidratantes normales y corrientes y las he dejado pero no el Sleeping Pack en sí y me he comprado esta de la marca Etude House, que es de la gama esta de colágeno Yo sé que, bueno, esta gama la he probado mi hermana Fati, creo que se compró un kit de mini talla un par de compañeras mías también, y las dos tienen la piel distinta y les encantan las dos y nada, he probado con ellas, ya la he usado un par de noches y la verdad es que es una maravilla como te deja la piel, la verdad es que estoy encantada con el tema de la cosmética coreana porque, por lo menos a mi piel, ¿vale? yo noto la diferencia de aplicarme una crema de otra marca, ¿vale? aunque sea cara, aunque sea, yo que sé, cara Clarins, por ejemplo, más o menos de ese rango de precios, ¿no? pero yo es que noto la diferencia, ¿vale? sobre todo si sabes elegir los productos porque claro, en cosmética coreana no todos los productos que hay porque tienen productos para todo tipo de pieles si yo compro un producto que no va a mi tipo de piel por muy cosmética coreana que sea, o por muy cara que sea la crema no me va a ir bien entonces nada, esta crema de kit trae un montonazo de gramos exactamente 100 mililitros o sea, tenemos mascarilla para dar y tomar tiene una textura gelatinosa tengo que decir que todo venía súper bien empaquetado, súper bien cerrado trae esta tapita y os enseña la pinta que tiene porque como veis es bastante gelatinosa se absorbe muy rápido no te deja sensación grasa y por la mañana te levantas con la piel muy suave, muy suave así que nada, que estoy encantada con la mascarilla de todas maneras bueno, ya os iré contando más adelante cuando haga vídeos de rutina y tal a ver qué tal me va porque ya os digo que la he probado dos o tres noches nada más otra cosilla que quería probar y también lo tenía puesto en mi favorito hace bastante tiempo es este producto de aquí es de la marca Jolica Jolica ¿vale? los precios salen por la pantalla aparte ya os he dicho que os voy a dejar los enlaces abajo bueno, es el 3 Second Started es de ácido hialurónico este también lo teníais de colágeno pero como me había comprado la mascarilla de colágeno pues por eso me pedí el de ácido hialurónico y luego creo que también lo teníais de vitamina C eran tres tipos distintos este producto como veis es bastante acuoso no es tan líquido como un tónico pero yo lo quiero utilizar en teoría este producto creo, si no estoy equivocada se utiliza entre el tónico y el serum pero bueno, yo estoy utilizando unos serums creo que cuando se me acaben es lo que voy a utilizar como serum porque tampoco voy a añadir más pasos a la rutina que sería beneficioso pero también estaría bien que utilizáramos todos los productos de la rutina facial de este tipo pero bueno, que me enrollo y me río yo sola que yo lo utilizaré seguramente como serum cuando terminen los que estoy utilizando ahora mismo y mientras tanto pues lo usaré lo he probado un par de noches solamente para ver qué tal y no da nada de grasa a pesar de tener ácido hialurónico o sea que digamos que hidrata la piel y nada, que me ha gustado mucho estas dos veces que la he probado pero claro, como todo a esto hay que darle su uso reiterado para tener una opinión un poco más formada así que más adelante seguramente que os cuente os hagan favoritos alguna historia de estas o no pues a lo mejor que me decepcione dentro de un tiempo no lo sé, ya os contaré, ¿vale? pero vamos, y de precio están genial la verdad es que están genial otra cosa que he comprado y esta la compré así a la aventura ¿vale? es esta base es una prebase para mí es una prebase verde ¿vale? para... es de la marca de Face Shop para el tema de las rojeces para camuflarla deja la piel bastante blanquecina tengo que decirlo a mí no me crea grasa a pesar de tener una textura como he dicho todo esto venía súper bien precintado venía con su plastiquito por fuera venía con un protector en... en el tapón como veis tiene esta pinta como en poca cantidad tenéis para toda la cara porque fijad lo poquito que he echado yo aquí lo que se extiende y esto si lo vamos... si lo vamos extendiendo al final se acaba absorbiendo deja un poquito un halo blanquecino pero bueno no es que camufle muy bien yo creo que con este tipo de productos la verdad para el tema de las rojeces siempre me acaban decepcionando pero bueno creo que este producto no me va a hacer mucha gracia también lo he usado un par de veces y no lo tengo yo por ahora no... por ahora no me está... así como los otros productos si me están gustando este por ahora no la verdad ¿qué más? ¿qué más? bueno un gran descubrimiento este protector este protector solar de la marca Secret Cake tiene extractos de baba de caracol y otra cosa tenía alguna idea que estuve yo leyendo ya no me acuerdo por aquí no voy a leer nada porque viene todo en coreano este trae 50 gramos tiene un factor de protección solar de 50 y me encanta me encanta porque sirve como pruebas incluso si quieres de crema hidratante porque es que hidrata un montón la piel tiene esta pinta se absorbe genial como veis no deja textura blanca es que es como un gel a pesar de ser blanco es como un gel y luego deja la piel aparte que huele como a limón no sé como muy fresquito luego deja la piel bastante mate no deja la piel brillosa cuando una es que se seca y queda como la textura esta de las de las prebases que llevan algo de silicona yo no sé si llevan a silicona no creo que lleve silicona pero queda la textura vamos estupenda para maquillarte son de estos tipos de protectores solares urbanos que lo llevan para el tema de la ciudad o para el día a día para utilizarlo como base para el maquillaje y me está encantando y por último la joya de la corona os voy a enseñar que esta marca yo no la conocía que es la 3W Clinique es esto de aquí es un spray fijador de maquillaje make up pure mist y como podéis ver si llevan partículas como como de purpurina es que no sé son súper finas y yo este tipo de productos lo quería pues para eso para terminar un maquillaje de fiesta para una ocasión o tal o ahora mismo lo voy a poner yo tiene este dispensador no es líquido es líquido pero es que tiene una textura súper extraña es que es lo que tienen los productos estos de Corea que tienen unas texturas súper raras huele que es una pasada huele como a perfume es que huele genial ay que bien huele y le da ese glow a la piel ahora porque está un poco húmeda pero cuando se seca al cabo del día no se notan las purpurinas pero a lo mejor se te da un poco así el sol ay no sé no sé cómo explicaros la verdad ya me lo he puesto también un par de veces para ir a trabajar sí para ir a trabajar porque oye estas cosas hay que probarlas y la verdad es que no sé te da como un no sé qué y estoy encantada no he probado nada de esta marca la verdad os he dicho que esto si era de The Face no Secret Cake la marca esta es de SW Clinic y nada trae 150ml y ya os digo que de precio las cosas que he comprado están bastante bien y luego con uno de los pedidos porque pedí por un lado dos productos que no me acuerdo cuál era yo creo que era yo creo que fue no la crema no no sé eran dos productos y luego otros tres en un paquete no me enviaron ni una muestra y en otro me enviaron todas estas ¿vale? me enviaron y lo bueno que tiene que te envían bastantes de una es que yo luego lo que hago estos sobrecitos los depoto en un bote y así puedo ir aplicando y tengo para bastantes días esto es una crema hidratante que dice que lleva como líquido de lentillas para hidratar que llevan proteínas y vitaminas no sé es un punto y me han dado cinco cinco productos cinco productos no cinco muestras me han dado una muestra de crema de manos de panda que esta tengo para yo la tengo que probar de hecho me la voy a llevar para probarla esta mañana y luego otras tres de esta crema super hidratante que lleva ginseng no sé ya las probaré y ya os contaré seguramente que el producto es terminado y ya está chicos esto ha sido todo que nada que espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de interés ya no me acuerdo si os he dicho lo que llevo en los labios porque como acabo de grabar otro vídeo y os lo he dicho pero pues si acaso os lo repito ¿vale? llevo el labio al 03 de Sephora de los líquidos de los lip stain y llevo pestañas postizas sí la llevo puesta por debajo os tengo que grabar un vídeo de como me las aplico porque me está gustando bastante me estoy afeccionando y me da miedo por eso nada no he querido darme mucha sobra nada más llevo el iluminador que llevo puesto y y nada que me gusta mucho no sé yo me contaré si me notáis raras o no sé con las pestañas ¿vale? no llevo ni delineado ni nada simplemente las pestañas y un poco de sombra clarita encima y ya está ahora sí que ya me despido por hoy que espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado interesante si tenéis alguna pregunta alguna consulta me lo dejáis abajo y nos vemos en un próximo visito no he después de que un próximo no he ya está no he ya está no he ya está no he ya está